¡Suscríbete al canal! 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 Es muy grande y muy duro Este bastón pertenecía a mi padre, tu abuelo Y tiene un gran valor sentimental para mí Estoy segura de que te ayudará en el camino Oh, wow, me han dado un bastón Esto es todo el dinero que nos queda Llévatelo y gástalo sabiamente Joder, has conseguido tres monedas de oro Pero por Dios, ¿y esta mujer qué? Y por último, aquí tienes las provisiones de comida que nos quedaban Comelas poco a poco para que te duren más Has conseguido un queso Tío, ¿en serio? Ya está, no puedo darte más, por favor, Hans No te salgas del camino, pórtate como un buen chico Y recuerda que siempre estaré aquí Por si quieres volver Hans, piénsatelo Entiendo que el juego va de aventuras Pero espero que en algún momento volvamos y ayudemos a la madre Para intentar actuar con las cosas Debo acercarme y usar E Vale Veamos pues Espera un segundo Porque ahora la minibarrita de vida esta Como que se ha quedado ahí Vale, así Tengo que ir moviendo cosas, ya os he dicho Vale, se mueve con las flechas Con la E hablo con el perro Babas, no puedo jugar más contigo Me marcho de aventuras como hizo papá Es posible que no vuelva en mucho tiempo Papá se fue a la guerra, piénsalo bien Ey, pero ¿dónde está tu hueso? Tiene que estar por aquí cerca Me han dado una misión secundaria Uy, creo que Babas necesita su hueso Si no se lo doy me seguirá ¿Veis? Vale, creo que he visto el hueso Son estos cinco cuadrados que hay aquí En conjunto Ah, puedo ir en X Perfecto Aquí está el hueso de Babas Has conseguido un hueso Podré rebuscar en las mierdas estas No, ¿verdad? ¿Puedo ir por detrás de la casa? No, ¿verdad? ¿Puedo mirar dentro del barril? No, ¿verdad? ¿Puedo tirar esta pila de...? No, ¿verdad? ¿Hay algo que puedo hacer? ¿Te imaginas que ahora puedo interactuar con esto? Y hacerme una capa No, no me dejan tampoco Toma, Babas Parece que quiere su hueso Si quiero darle el hueso Debería abrir mi inventario con Y Y equiparlo También puedo cambiar rápido Entre los ítems más importantes Con las teclas T y Y Vale Y Hueso ¿Qué hago? ¿Me lo equipo? Se lo doy, ¿no? Toma, Babas Aquí está tu hueso Le he dado el hueso a Babas Me tengo que ir ya Cuida de mamá y no te escapes Vale ¡Oh! Estoy viviendo aventuras Aventuras grandes y fuertes ¿Pero qué estoy haciendo? Ahora que soy mayor No puedo jugar con el columpio Dios mío El poder de la responsabilidad De los diez años Espérate Hostia, ¿puedo coger ese pájaro? ¿Puedo subirme encima de la casa? ¿Coger ese pájaro? Por fin voy a dejar de cargar agua De este maldito pozo Amigo, a lo mejor luego después tienes sed ¿No quieres cargar una última vez? ¡Oh! Un mundo de mágico aventuras Se presenta ante mí Este tiene una cruz Creo que me voy a llevar Lo que tengo escondido En el hueco del árbol Has conseguido tres castañas ¡Oh! Tengo castañas y queso Con eso puedo montar una multinacional Esto no es niebla de guerra Y es que directamente por aquí No puedo ir, ¿verdad? Ah, sí Espera, volvemos por atrás Por si hay algo más por este lado No hay minimapa Hay moscas O, no sé Mariposas O píxeles que vuelan Yo qué sé No sé qué es eso Ay No hay minimapa Y eso me... ¡Oh! El conde de Lucanor My God ¿Puedo coger la ardilla? ¿Puedo quedarme esa ardilla? ¡Ardilla, ven! No Hay conejos ¡Uh! Ha salido la barra de vida Eso quiere decir que me puedo pelear con los conejos Dios mío Se han ocultado todo Son conejos inteligentes Captan las vibraciones ¿Podré meter la mano dentro? Y de pronto sacar un conejo Soy Hans Potter Me he ido con 10 años A vivir aventuras de personas mayores Y a resolver problemas de personas mayores Tengo que ser Hans Potter Como poco No puedo coger las flores Volver a pedirle perdón a mi madre Y darle las 3 castañas O las 2 castañas Esas que he cogido A ver Hay una cosa que... Si os fijáis en el personaje El personaje tiene un diseño como de los de 8 bits Mientras que los árboles Se asemeja un poco más a los 32 bits De alguna manera En lo que es la forma de hacer el piselar ¿Sabéis lo que os quería decir? Una señora vieja En mitad de un bosque Hablemos con ella ¿Qué podría salir mal? Hola criatura ¿Qué haces andando solo por aquí? El bosque puede ser un lugar muy peligroso para un niño Yo ya soy mayor señora Tengo 10 años Soy Hans Potter Ja, ja, ja Bueno, veo que eres todo un hombre Quizás puedas ayudarme entonces ¿Qué le ocurre? Iba de camino al mercado del pueblo Para vender este cerdo Y conseguir algo de dinero Pero se me enganchó el bastón En unas rocas y se rompió Sin ese apoyo casi no puedo andar Y no sé qué va a ser de mí Cuando llegue la noche ¿No tendrías por casualidad Algo que me ayude a continuar mi camino? Cuestión Quizás podría darle el bastón Que me dio mamá Aunque me dijo Que había sido el abuelo Si quiero darle el bastón Debería sacarlo del zurrón Y enseñárselo Vamos a sacarnos Un bastón De nuestro interior Esto puede acabar muy mal Se lo enseñamos Tome señora Utiliza este bastón Que tengo aquí Le ha dado el bastón a la anciana Oh, muchas gracias Tu madre tiene que estar orgullosa De tener un hijo tan bueno Mi madre está ahora mismo Pensando que se ha quitado Un peso de encima Al rollo Hans y Gretel ¿Vale? Y que ya no va a tener Que gastar dinero ¿Me vas a dar el cerdo? Venga maldito gandul Mueve el culo Porre mi vieja Hostia, que paliza Le acaba de meter al guarro Adiós hijo Espero que nos volvamos a ver Muy pronto Y pueda devolverte el favor Me acaba de poner el culo Calienta al guarro ¿Sabes? ¡Guarro! Ven aquí Pues nada Pues supongo que me encontraré Con esa señora más adelante ¿No? ¡Cervato! ¡Ven aquí Bambi! Tu madre Fue asesinada por un cazador Ven aquí Vives en una fantasía Desde entonces Hablas con conejos Los conejos no son tus amigos Un cuervo Hay como muchos elementos Pero en realidad No me gustan nada los cuervos Mamá me dijo que traen mala suerte Vale Pues nada Ese cuervo ha graznado Algo quería El conejo por aquí Uy, el conejo, el cuervo Por aquí puedo ir hacia arriba Sí, puedo ir hacia arriba ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Mi amigo Ahí Es lo más normal Encontrar a gente que dibuja mariposas con sangre Bien Ahí hay un cofre Logro desbloqueado ¿Quién es esa persona? Me han dado un logro Ostris Parece que está dibujado con sangre Vaya por Dios Es como un culo en algón, ¿no? Ahí A ver La señora se ha ido por aquel lado Vamos a mirar a ver dentro de este cofre mágico que hay Has conseguido una vela Hay una nota Esta muralla tiene que pertenecer al castillo tenebre Pero ¿Cómo atravesar esta barrera enfranqueable? Firmado JF De apellido Kennedy Es una alcantarilla Pero no tengo fuerza suficiente para quitar la reja Vale Señora ¿Dónde está? Se ha dejado parte de la sangre ahí en la pared ¿Hacia dónde? Me cuestiono Estaba mirando por si las flores esas estaban formando algunas letras o algo, ¿no? Porque Tienen ahí como unas formas raras Vayámonos ¿Por aquí puedo ir? ¿Por aquí por este lado? No Me quedaría trancado A ver No, no, no ¿Por aquí puedo ir? No, no No, no ¡Ah! Claro que sí Hay una barrera invisible que no me deja pasar Because of yes No pasa nada Vamos para abajo Hans No tendrás un botón de correr Porque a lo mejor como acabas de salir de tu casa Estás pleno de energía Y puedes correr un poco Estaría bien Un shift Corredor Hay manzanas en el suelo Eso es bien Un burro famélico Esto es mal Hola burro Hola burrito ¿De dónde has salido? Parece que tienes hambre Vamos a ver Pero yo diría Yo diría que aquí hay una combinación suprema Relacionada con burro Y manzanas Estas manzanas son bien deliciosas Si las guardo podrás recuperar fuerzas más tarde Has conseguido una manzana Sacude el árbol, amigo Otra manzana Escala Esto no es Zelda Breath of the Wild No puedo subir ahí Lo subirá está bien De todas formas No sé si lo sabéis Pero normalmente las frutas que se quedan al suelo Son las que ya están Bastante caducas Burro Tengo que equiparme la manzana ¿Verdad? Y se la doy Toma burrito Come esta manzana que te he cogido Y ahora de pronto se pone todo gordo el burro ¿Sabes? Y empieza ahí a correr Vaya Se ha enamorado de mí Le doy otra Ya no me quedan más manzanas Bueno el burro sigue tieso Pero No puedo No puedo No puedo ¿Por qué? ¿Por qué no puedo montarme en el burro famélico este? Que total Yo lo único que tengo es cabeza Porque tengo una cabeza descompensada Con respecto al resto del cuerpo O sea Lo que es la cabeza mide lo mismo Que el cuerpo sin los zapatos Para que os hagáis una idea O sea Yo creo que ese burro podría llevarme Sería un problema Lo del equilibrio ¿O no? Porque el tema es lo de la cabeza Yo creo que tiene que moverse más Que la cabeza de un chupachús Viene un cuervo El cuervo trae malas noticias Oh dios mío Oh dios mío Un pobre hombre Oh ¿Qué va a ser de mí? Pues no ¿Qué te pasa? Hola ¿Te pasa algo? Ayuda por favor Ayuda Lo he perdido todo Toda la mercancía que llevaba para mi señor Hasta el burro se ha escapado ¿Qué va a ser de mí? He visto al burro allí atrás Seguro que solo lo haya asustado De tal forma mi señor me dará cien azotes Por no llevarle la mercancía Quizás puedas atarle al burro Y continuar tu camino No te has lastimado ¿No? ¿Qué chico más listo? Pero eso no servirá de mucho Si no llevo a mi señor Algo de dinero en compensación Por el carromato Seguro que me castiga severamente Eres solo un niño Supongo que no tendrás Algunas monedas para prestarme ¿No? Bueno ¿Qué pasa tío? O sea acabo de salir de mi casa Le he dado el bastón a la otra Para que la azote al cerdo ese Me he encontrado unas manzanas Y se las he dado al burro Podría darle mi dinero Mamá me dijo que no lo gastase tontamente Pues sinceramente tío Si te tienen que azotar Que te azoten ¿No? Yo que sé O sea ya me disculparás Pero Tres monedas de oro En estos tiempos Parece que son Son importantes Oh wow Puedo empujar cosas Me acaban de enseñar Una cosa muy valiosa Porque ahora sé que puedo liberar A esa A esa oveja de ahí Sal Oveja, cabra Cosa Ven aquí Que te voy a dar de comer al burro Hostia como corre ¿No? Tú A ver Aquí hay un Todo aquel mayor de 15 años Deberá presentarse en la gendarmería Del pueblo más cercano Vale No tengo 15 años Oh espérate Este hombre me va a dar unas monedas Por haberle traído a su cabra No me digas más Hola chico ¿Qué te trae por lo alto de la montaña? Voy en busca de fortuna Caray Eso sí que es una buena idea Bésame si encuentras algo interesante Ja 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 Madre mía Este es Pedro Cuidas tú a estas cabras Las cabras se cuidan ellas solas Yo paso el tiempo fumando Y tocando la flauta Eso Es un símil Pero oye ¿Tus padres no están preocupados por ti? No creo Además mi padre está en la guerra Ah pues eso es una faena ¿Por qué? Bueno digamos que la guerra te obligan a ir No conozco a nadie que fuera porque quisiera Así que no puede ser un buen sitio Ah Y tu madre No te estará buscando Me da igual Estoy enfadado con ella Pero por lo menos me dio provisiones para el viaje Ay ¿Te pasa algo? Es que has hecho comida y me ha doliado la tripa Tengo que pasarme todo el día con las cabras Y no he traído nada de comer Cogí tabaco y vino Pero me olvidé lo más importante Ja 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 Te comes un garrón de la gran flauta Amigo Cómete alguna cabra Yo que sé ¿Cómo te lo explicaría? ¿Le puedo llevar la cabra a este? Es decirle Toma un lechón Y se lo dejo ahí encima Aliméntate Patos Mira que patucos Míralos Ahora aparece el perro El Dazhan Empieza a partirse el pecho Aquí del niño Tengo la duda Si le hubiera dado la pasta a ese hombre La tumba está algo desgastada Pone Joseph Frey Esto es muy raro Ese nombre ¡Es el nombre de mi padre! ¡Oh Dios mío! Me acaba de matar un cuervo Logro desbloqueado Una tumba conocida ¿Qué ha pasado aquí? Un cuervo me ha pegado un picotazo Ahora está todo loco Y acecha a la gente a través de los rosales Esa salta le dice Dame dinero El cuervo Hostia El cuervo Está grande ¿no? Hostia El cuervo está muy grande Tenemos que huir del cuervo O algo Ahora ¿Es el cuervo de Terminator? Terminator Bien Guardar alma Oh mi cabeza He debido quedarme dormido Ya es noche cerrada Y hace mucho frío Quizás sería mejor volver a casa Solo tengo que seguir el camino de vuelta Pero estará tan oscuro Que lo mejor será que me lleve esta vela conmigo Vale Trinca la vela Amigo Vaya Un río de sangre Esto pinta muy bien Con patos alrededor Bien Ahora es cuando Empiezo a pensar que a lo mejor tenía que Haberle dado de comer Si las cabras estas me parecen muy ¿Qué está pasando aquí? Que las cabras ahora se alimentan de personas Creo Se han comido al pastor Vaya Vaya Ostras Esto tiene que ser una pesadilla Ah Podemos hablar con él ¿Really? Oye amigo Te encuentras bien Estás pálido Uno nunca sabe Cuando fiarse de una cabra ¿No crees? Pues Pues sí Hasta luego Primo ¿Habrá cambiado el cartel o algo? Los niños llamados Hans deberán ser colgados de la tierra más alta del pueblo por no haber ayudado en la guerra Vaya What a plot twist ¿Y esto qué es? Eh Este es el icono del juego No sé si ese es el conde de Lucanor Según esta nueva versión Madre mía Este hombre está muerto también Claro ¡Oh! 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 Quiero salir de aquí Vale Ahí Y hasta aquí Me ha pegado un bocado la cabra esa ¿Lo habéis visto? Es el Resident Evil de las cabras esto Está mejorando por momentos al juego, ¿eh? No es por nada Mira cómo corre el pavo ese, ¿no? Hasta luego, Bambi No te preocupes Lo que te he dicho de tu madre era mentira Ay, mira qué bien Una manzana Hay que cogerla, tío Está claro que hay algo con esa manzana Hasta luego, Bambi No me mires así Que yo también me asusta No hay un modo sigilo Así que entiendo que voy a tener que coger esto Y salir como un puto pussy De aquí He conseguido una manzana Vale ¡Uh! ¡Uh! Tenemos que jugar con la ambientación Tengo que llegar hasta Bambi No sé por qué Madre mía Como esquivo, ¿eh? Cómete a Bambi Cómete a Bambi Déjame en paz y cómete a Bambi ¡Coño! Creo que he dejado una vela en el suelo, por cierto No sé por qué Vale, no me persigue la cabra Madre mía, el pájaro también está todo loco Todo lo cuelo ahí ¡Ah! ¡Mi hijo! Aquí es donde querían que fuera Ahora está abierto Estará otra vez el cofre ese Vale, el cofre está Pero está abierto Ok Pero el tema de la vela De haberla dejado una sola No me ha molado mucho ¡Uh! Buenas noches, noble caballero Le doy la bienvenida Hola, ¿dónde estoy? Se encuentra usted entre las murallas Del castillo tenebre Fortalece el ilustrísimo Conde Lucanor No sabía que vivía un conde aquí Mi amo siempre ha destacado Por su discreción Este tiene que ser patronio, ¿no? Entonces Quizás venga usted Por la herencia de mi señor ¿Herencia? Mi amo el conde Lucanor Es un hombre de grandes riquezas Su dominios e influencia Abarcan cientos de leguas Pero tiene un gran pesar Sus días de juventud Han quedado atrás Y en todos estos años Aún no ha tenido Ningún hijo varón Que le suceda Por ello me ha encomendado Que busque a jóvenes caballeros Que merezcan heredar Semejante fortuna ¿Quieres decir que el conde Lucanor Tiene mucho dinero Y busca a alguien a quien dárselo? Soy tu hombre, amigo Exactamente Mi primer pensamiento fue Que usted había venido Con tal propósito Sí, claro Soy un noble caballero Que ha venido desde un reino Muy lejano Para conseguir las riquezas del conde Llévenme con él inmediatamente Por favor Su entusiasmo es envidiable, señor Pero antes de llevarlo junto a mi amo Tengo que asegurarme De que representa Los valores adecuados Para el cargo No queremos que se nos cuelen caballeros De la baja moral Ladrones, pagos O incluso niños Harapientos ¿No cree? Vaya, por Dios Me han pillado Por todo ello Tendrá que Por todo ello Tendrá que superar Una simple y única prueba Tiene que adivinar mi nombre Te llamas Patronio, tío Tiene toda la noche Para adivinar Cómo me llamo Si acierta Le llevaré personalmente A conocer a mi amo El ilustrísimo conde Lucanor Le deseo fortuna En la prueba, señor Ahora si me disculpa Tengo que ausentarme Vale Pues Qué suerte he tenido Si adivino su nombre Seré rico No pinta bien esto Lo sabéis, ¿verdad? Pues lo voy a dejar aquí Continuamos Continuamos en un próximo episodio Y espero que os mole el juego Y que me dejéis por ahí Muchos likes Y muchas cosas de esas Y que se lo oigáis A vuestros amigos Y que le pongáis el vídeo A vuestros padres Para comer, para dormir Para cenar Para lo que haga falta Que se vea ahí Las visitaciones en este vídeo Así que Nos vemos Chao, chao Chau 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 Chau